Salve María, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un feliz día. Hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de la Merced. Sí, aquella que nos rescata del cautiverio. Reúne la familia y vivamos juntos las buenas noches a María de hoy. Nos encontramos en los inicios del siglo XIII. Grandes batallas entre católicos y musulmanes se daban y en muchas ocasiones el Imperio de la Media Luna iba tomando muchos precios cristianos, a los cuales sometía grandes torturas y situaciones de miseria muy grandes. Con ello, en el corazón de un hombre llamado Pedro Nolasco, nacía el deseo de poder juntar dinero para poder pagar el rescate para que estos hombres fuesen liberados. Es así que con otros amigos, entre ellos, quien sería San Raimundo de Peñafort y el rey Jaime I de Aragón, iban juntando dinero, pidiendo la limosna para liberar a los cautivos y así poder liberar a estos presos. Fueron centenas de cautivos que fueron liberados por ellos, pero hubo un momento en el cual el dinero de ellos fue acabando, también las ayudas fueron escaseando y se hacía cada vez más difícil poder dar este auxilio. Siendo así, Pedro Nolasco pide a Nuestra Señora que le inspire, que le ayude para poder saber qué hacer y poder continuar esta misión. Es así que en el año de 1218, Nuestra Señora se le va a aparecer y le va a pedir que funda una congregación que se dedique a liberar a los cautivos. Nuestra Señora le pedía a Él que uniese personas consagradas cuya misión sería salvar a los esclavos, liberar a los esclavos. Con ello, Nuestra Señora buscaría poder atender a todas estas almas que se encontraban en tan deplorable situación. San Pedro Nolasco va a fundar así la Orden de Nuestra Señora de la Merced, de los mercedarios, que serían aquellos que en muchas ocasiones se entregarían como rescate para poder liberar a los cautivos. Son centenales de miles de presos que fueron liberados gracias a ellos. Entre ellos ya hay muchos mártires, hay muchos santos que entregaron su vida por el prójimo, entregándose a las torturas, a la miseria, al dolor, para que ellos pudiesen salir únicamente y exclusivamente por amor a Dios, siendo ellos una muestra de cómo Nuestra Señora nos rescata del pecado, digamos así, del papel redentor de Nuestra Señora, de sacarnos de la esclavitud del pecado, de interceder delante de Dios para que nosotros podamos ser rescatados del pecado y ir para el cielo. ¿Qué lección tan importante para nosotros nunca perder la confianza? ¿Cuántas veces nos sentimos débiles? ¿Cuántas veces caemos una y otra vez en la misma falta? ¿Cuántas veces sentimos que no tenemos fuerzas y que la montaña de la santidad cada vez se hace más escarpada? Recordemos que tenemos una Madre que intercede por nosotros y que quiere rescatarnos, que quiere sacarnos de la cárcel de los vicios, que quiere sacarnos de las rejas del pecado, que quiere llevarnos para el cielo. Vamos a pedir en las buenas noches a María de hoy que nos libre del pecado, que no permita que caigamos en pecado y que si tenemos esa desgracia, ella nos dé la gracia de poder confesarnos, de poder pedir perdón, de poder arrepentirnos de nuestra falta para que un día podamos estar con ella en el cielo. Cantemos en honra a Nuestra Señora de la Merced la Buena Noche a María de hoy. Buenas noches, buenas noches María, Buenas noches, Madre mía, Buenas noches, buenas noches María, Buenas noches, Madre mía. Un día de gracia para mí, de alegría para ti, que mara mía. Vivimos el gozo y el dolor unidos a Jesús, oh María. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches María, Buenas noches, Madre mía. Al terminar el programa, tomemos una imagen de Nuestra Señora, osculémosla y pidámosle perdón por tantas faltas y hagamos un acto de confianza en ella. Por favor, no se olviden de compartir, darle like, suscribirse. Juntos sigamos evangelizando por estos medios. ¡Salve María! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!